¿Qué pasa, gentusilla? ¿Qué tal? Estamos hoy con The Night Witch. Gente, esto es una aventura, un shot'n'up con toques de metrivania. Y bueno, también tenemos ciertos toques RPG, porque tenemos que ir un poco configurando el personaje en base a nuestras preferencias para el combate. Vamos a comenzar un nuevo gameplay, a ver qué tal el jueguete, a ver si nos mola. Dejadme ahí los comentarios, a ver qué os parece este The Night Witch. Y nada, gente, a ver qué tal. Y suscribíos, eso es lo más importante. Está en español, eso es un detalle. Todo rastro de vida podría haber desaparecido hace 14 años, casi lo hace. Por primera vez, voy a poner voz así como de que pasan cosas, por primera vez en la historia, el mundo entero se encontraba unificado bajo una misma bandera, la de la casa de Daigadai. Los Daigadai crean en la tecnología, la ciencia y el progreso. Durante un tiempo, el futuro fue esperanzador. Pero al poco, los recursos comenzaron a agotarse. Con el pretexto de mantener nuestro modo de vida, la familia Daigadai hizo cosas inenarrables al planeta y a sus ecosistemas. No sé lo que es inenarrables. Soy un ignorante. Un grupo rebelde, los hijos de Gaia, aparecieron como respuesta. Su objetivo divino era salvar al planeta a toda costa. Vale, esto era como el Greenpeace del juego, ¿vale, gente? A medida que el planeta se iba debilitando, cada vez más gente empezó a apoyarlos. Pero no importó, todos sus esfuerzos fueron en vano. Carecían de soldados entrenados y de armamento, y no eran el rival para el ejército de Golems de Daigadai. Pero todo cambió cuando las Night Witch despertaron. Esto eran como las armaduras de los Power Rangers, gente. Eran verdaderas fuerzas de la naturaleza, heroínas con la capacidad de volar, la fortaleza de diosas mitológicas y poderes mágicos que ni en sueños podíamos haber imaginado. Este hay en su poder de la confianza de las personas. Cuanto más criamos en ellas, más fuertes se volvían. Gracias a ellas, todos pudimos participar en la lucha. Sólo teníamos que creer en ellas en cuerpo y alma, como lo que os he dicho. No tardaron en convertirse en el rostro de la rebelión, en un bastión de esperanza. Los Daigadai temblaban de vapor cuando se enfrentaban a ellas. Todos conocían sus nombres. Faruru, la conjuradora. Sikra, la maestra de armas. Irain, la estratega. Y la más fuerte de todas, ellas, su capitana. Robin, el ángel de la destrucción. Esta es la historia de cómo las Night Witches pusieron fin a la guerra. Esta es la historia de la batalla del cielo rasgado. Temendo prólogo Robin, el cielo se está rasgando. El planeta se muere. ¿Hemos perdido después de todo lo que hemos hecho? No, no puede ser. No nos rendiremos. Vamos a acabar esta lucha. Tiene que haber algo que podamos hacer para salvar a todo el mundo. El emperador debe caer. ¡Hostia! Qué guapo, ¿no? Lo de volar. A ver... Buah, gráficamente está guapísimo el juego, ¿eh? ¡Hostia! Estos son los... Mis raíces protegerán a los civiles. Siga avanzando, Robin. Joder, qué maja. Ey, ey, ey. Qué me da, qué me da. Soy manco, coño. Venga, venga. Venga, que quiero matar. Estos juegos los que vienen muy bien es cuando tienes un mal día y necesitas matar a cosas en general, ¿no? Uy, 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 uy. Qué me da. Vale, vale, vale. Aquí hay algo, aquí hay algo. Oye, tengo poderes, ¿no? Espera, espera, espera. Me tengo que ocultar. Madre mía, oye. A mí es que esto de rebatear no se me da nada de bien, la verdad. Lo reconozco. Uy, 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 uy. Cobertura, cobertura. Cobertura, cobertura. ¡Hostia, macho! ¿Pero esto qué es? Vale, vale, vale. Le puedo hacer un poder, ¿no? A ver, vamos a probar. ¡Hostia! Oye, tremendo ataque, ¿no? Le acabo de hacer, gente. Siguen construyendo muros. Pues seguiremos echándolos abajo. ¡Pilo de runa! ¡Destruye! ¡Toma! Adelante, Robin. Irine ya está dentro. Esta es nuestra oportunidad. Buen trabajo, Sikra. Quédate aquí y protege el perímetro. No permitas que salga ningún golem. ¡Sí, capitana! Vale, vale, vale. Ya sé lo de los hechizos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh, eh, eh! Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos! ¡Joder! Madre mía, soy un puto manco, coño. ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Hay que jugársela! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Hido de fruta! ¡Me ha dado, macho! ¡Joder! ¡No es fácil el juego, eh! O sea... Obviamente, a ver, yo soy manco. Yo no cuento, ¿sabes? ¡Eh, hijo puta! Se me ha quedado un bicho ahí disparando. Madre mía, no puedo decir tantos toques, gente. A ver, a ver... Eso no es vida. Bueno... ¿Y esto qué es? ¡Un gato! La invocadora Mi vida ha visto una puerta más recia El emperador debe andar cerca ¿Te la mantenemos abierta? Es nuestra oportunidad Gracias, Irin Yo me ocupo del resto Robin, antes de que te marches ¿Puedo decir algo? El cielo se está desmoronando No sé cómo vamos a solucionarlo Todo apunta a que este es el fin Pero no tengo miedo Si alguien puede obrar un milagre Y darle la vuelta a la situación Eres tú Sí, lo sé Puedo conseguirlo Humildad, gente Humildad ante todo Puedo conseguirlo Más humildad Humildad siempre A tope Hostia, aquí hay un bicho Vamos Full estratega Ahí está Joder, macho Ya comienzo a manquear Me estoy esperando Y guardando el ataque Más potente Para ver qué pasa Voy a probar ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Un boss Robin ¿Todo esto es culpa tuya? Pero si no he hecho nada Todavía Yo acabo de abrir el juego Culpa mía Pensaba que estaba bastante loco Pero ahora veo que me quedaba corta Tu forma irresponsable de vivir Ha ahogado el planeta Hasta dejarlo sin vida Ha fracturado el cielo Mil pedazos ¿Qué pensabas hacer con toda tu fortuna? ¿Sabías que esto iba a ocurrir? ¿De veras no comprendes el papel Que habéis jugado? ¿Las Night Witches? Witches No sois más que armas producidas Con ingeniería social Sois armas formidables De eso no cabe duda Mejores que cualquier ejército Que pueda comprar con dinero Por culpa vuestra Hemos tenido que concentrar Todos nuestros recursos En desarrollar armamento Cuando empezó la guerra Ni siquiera teníamos Golems voladores Imagina lo que podíamos haber hecho En lugar de eso Estábamos a punto de lograr Comenzar a explorar el espacio Podíamos haber abandonado este planeta Antes de que fuera inhabitable Y expandir nuestra civilización Por otro mundo Suena a la vida real, gente ¿Por otros mundos? ¿Para tratarlos igual que a este? No, Erebus No nos echen la culpa a nosotras Si el planeta se está muriendo Lo arreglas No sales huyendo ¿Eres una ilusa? Si cerrábamos todas las fábricas Como queríais La sociedad habría colapsado No puede haber sociedad En un planeta muerto Debes pagarlo por lo que has hecho No eres más que una celebridad voladora Te voy a enseñar buenos modales A la verga, gente Voy a morir, eh Yo soy manco Y voy a morir O sea, básicamente Me voy a dedicar a regatear ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A muerte, a muerte! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos, papá! ¡Oye! Lo mato al final, eh ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Y ahora cómo coño regateo yo esta locura? Sí, tranquilamente ¡Hostia! ¡La madre que me parió! No me quedan ataques especiales Pero bueno, por lo menos hemos visto todos los ataques del juego Me cago en la leche que voy a morir, eh Que yo soy muy manco a este juego ¡Ay, que muero! ¡No, no, 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 no! ¡Ande más con tanta bola, cabrón! ¡Madre mía, tío! ¡Que me he quedado poca vida! ¡Vamos! ¡Por favor! Esto es absurdo Inconcebible ¿Cómo es posible que tengas tanta fuerza? Esta no es solo mi fuerza Es la de todo el mundo Es la Genkidama Perdón, eso es de Bola del León Fuley a través de mí Gracias al link Al link de las Night Witches El mundo entero quiere tu derrota Así de simple Yo estoy luchando en su nombre Sois un atajo de perros ingratos Que muerden la mano que os da de comer ¿Con que todo el mundo quiere mi derrota? Muy bien Pues entonces Acabaré con todo el mundo A la verga ¡Ajajaja! ¡Más energía, más! Oye, pero dame vida, ¿no? Que estoy a punto de morir ¿Pero qué hace? Va a hacer que todo estalle Dame vida Hostia Cuando el egoísmo Tenemos que poner el voz de narrador, gente Cuando el egoísmo de Erebus Se convirtió en locura Todos estábamos conectados a Robin Mediante el link El link funciona en las dos direcciones Podíamos enviar Nuestra fuerza a Robin Pero también podíamos sentir el combate A través de ella Entonces Fue cuando pasó el milagro Todos criamos en Robin Todos queríamos que venciera Mis ojos estaban llenos de lágrimas Porque me sentí conectado A todo el mundo a través de ella En aquel momento Robin era una auténtica diosa Y golpeó con ira divina La Kata La Genkidama, gente Así fue como terminó la guerra Una red desconocida de túneles subterráneos Los supervivientes de ambos bandos del conflicto Dejaron las armas de lado Y se aventuraron en su interior Abandonamos la superficie Por siempre jamás Así fue como descubrimos la ciudad de Dungeonidas Olvidada por el tiempo Un santuiro construido por gigantes ancestrales Los Heshachari Se trataba de una ciudad construida en torno a una enorme máquina de soporte vital Una auténtica bendición Un hogar Gracias a Dungeonidas Y a la máquina Tenemos energía, oxígeno, comida, cobijo Y una oportunidad de vivir en paz Hostia, bebiendo cerveza 14 años de paz Por eso damos las gracias Todos los días a las Nightwitches Gracias, Nightwitches Gracias, Robin Con tu fuerza infinita ¿Y ahora? Hemos muerto todos otra vez Hemos muerto, ¿no? Ha dicho 14 años O sea que el año número 15 algo tuvo que pasar A ver, a ver Gruta de los gigantes No se olviden de venir con Taz o familia A unirse a nosotros en el castillo colgante el día de hoy El primer día de Robin Me toca ser Robin ¿Qué? Ni hablar Tú ya fuiste Robin la última vez Me toca a mí No Yo soy chica Así que soy Robin Tú eres Erebus Prepárate a morir Lo llevas, claro Si no puedo ser Robin No juego No escaparás Erebus Has roto el cielo Lo vas a pagar El arte del juego es brutal, gente Creo que cuando la guerra terminó Esos niños ni siquiera habían nacido Pero siguen hablando de Robin Como si fuera Hubiera pasado ayer Desde luego Se ha convertido en una leyenda Eterna Bueno Tengo que ver a Kai Dijo que estaría esperando en el almacén Eso está justo enfrente Mínculo con Akai Brisa vida Vale, esto para el camino Bueno, gente Lo vas a dejar por aquí Vamos a ver el menú Por curiosidad Que tiene Gruta de los gigantes Estos son las misiones Magicartas Esto es para ir cambiando los ataques Habéis visto durante el gameplay Si echáis para atrás el vídeo Que si pulso la X La Y O la B Puedo hacer un ataque especial Entonces así lo puedes cambiar Esto es un poco el link Que tienes los vínculos Que tenemos Lo otro parece un tema de niveles Y estos son el inventario Y las opciones Bueno, gente Simplemente quería mostraros Un gameplay corto de este juego Para que vieseis un poco la dinámica Creo que el juego este de The Night Witch El arte mola un montón El combate y la historia y tal A ver, la historia es como más común Pero mola, la verdad Suscribíos a mi canal, gente Y dejadme un comentario De qué os ha parecido este jueguete Si os ha molado A mí personalmente me he hecho Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Chao Chao